Santiago Vela Torres justamente que nos va a contar un poquito lo que significa este Tracking Kid. Omar Andradas y Jorge Pereira para Diario 35 te saludan. Hola Omar, Jorge, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo es, Santiago? Muchísimas gracias por la entrevista y saludos para toda la audiencia. Bueno, Santiago, ¿nos podrías contar un poquito en qué consiste este Tracking Kid? Sí, bueno, en realidad esta fue una actividad que surgió hace un par de años atrás. Con nuestro profe Alejandro Platero y Ferri Paltan, que son los profes encargados de hacer actividades de aventura, todo lo que es Tracking, carrera, todo lo que es actividades montaña y al aire libre. Y bueno, una de las modalidades que surgió en pandemia cuando prácticamente estaba todo cortado y paulatinamente empezaron a volver algunas actividades. Las primeras actividades que volvieron fueron justamente todo lo que tenía que ver con el Tracking y con actividades individuales de montaña. Entonces, además de hacer ascenso o Tracking nocturno, se nos ocurrió también hacer actividades al aire libre que tuvieran que ver, por ejemplo, con Ploying o Eto Tracking, que es Tracking y cuidado del medio ambiente, con bolsas de recibo, hacían actividades e iban llenando bolsas con basura. Y además una de las modalidades que pegó muy bien fue el Tracking Kid. Es decir, actividades que se destacan o se promocionan conjuntamente entre los chicos y los padres no pueden ir los chicos solos porque justamente la idea, además del cuidado que hay que tener con chicos en la montaña, también es fomentar la relación padre-hijo o madre-hijo, por supuesto, madre-hija, para que hagan una actividad en conjunto al aire libre y eso fomenta un poquito más el vínculo entre ellos. Entonces tiene una doble finalidad o un doble objetivo que tiene que ver con una actividad al aire libre, recreativa, totalmente, además de la actividad física, totalmente linda a lo que es el panorama, aprovechar nuestro espacio de Río Avia, sino también fortalecer el vínculo entre el padre-hijo. Así que bueno, surgió en pandemia, después nos pidieron muchísimo más y ya creo que es el quinto Tracking Kid que hacemos y la verdad que ha tenido mucho éxito. Es actividad con cupo limitada porque todavía seguimos un poco complicados en el tema de la pandemia, los casos que siguen aumentando, ahora están disminuyendo, pero estamos dentro de todo lo que es el pico. Así que bueno, no podemos tener el cupo que nos gustaría y también hay que tener cuidado porque son muchos chicos. Así que bueno, la invitación es para este jueves a las 19 horas en la Ostería. En la Ostería. ¿En la Ostería de Sonda? En la Quebrada, sí. Ahí se hace la actividad. Sí, el punto de encuentro es ahí, el recorrido es enfrente, es Juan Pobre que es una quebrada muy, muy tranquila, prácticamente no tiene ningún riesgo. Hemos chequeado el clima, está todo bien, porque la semana pasada había un Tracking Nocturno y tuvimos que cancelarlo dos veces, el día martes, y después pasamos para el día jueves y tuvimos que cancelarlo con el clima. Hemos chequeado el clima, está todo en orden y esperemos que se pueda, desarrollar de manera tranquila. Es un horario que ya baja el sol bastante y ya pegamos la vuelta antes de que se haga de noche. Así que bueno, a las 19 horas, la concentración ahí en la Ostería. Santiago, vos hablaste de un cupo limitado, ¿cuántos son los chicos más o menos que se pueden? ¿Todavía hay tiempo para inscribirse? ¿Cuántos son? Sí, está quedando un cupito disponible, 50 personas entre padre e hijo, o sea, 50 parejas es la idea, 50 personas en total, porque puede ir una mamá con 3 hijos, 50 personas en total es el cupo que hemos definido y quedan algunos lugarcitos, queremos cerrar el listado porque es una actividad que está asegurada, un seguro nominado, todas las personas están aseguradas, entonces queremos cerrarlo en el día de hoy para ya poder enviar el listado correspondiente, así que quedan algunos cupos disponibles. ¿Tienen que llevar algún tipo de elemento para hacer la escalada o no es necesario y no hace falta alguna? No, no hay ninguna escalada, solamente hidratación personal, eso que cada uno lleve su botellita de agua, su barbijo correspondiente y una gorrita por las dudas en caso que el sol, a esa hora baja bastante, pero bueno, colar una gorrita sería olvidar, pero es importante no olvidar el tema de la hidratación. Igual seguramente ahí la asistencia de los profes y toda la gente, el personal de la dirección de deportes, ¿no? Sí, 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 está cubierto, está Alejandro Pertero, Fernando Kipalta y además ellos tienen un grupito de chicos que ya vienen hace 5 años, los invitamos para que nos den una mano justamente, bueno, voy a estar presente yo también y personal de la dirección de deportes, así que sí, sí, la verdad que una actividad está muy cuidada, sobre todo por el circuito que se hace, que es Juan Pobre lo más tranquilo, lo que menos riesgo tiene, no hay prácticamente mucho ascenso en sí y no hay complicaciones en lo que es el sendero ese, así que la verdad que es un circuito lindo, son 40 minutos aproximadamente de ida, después se hace una merienda, ahí en la quebrada entre las montañas, que es un panorama muy lindo y después se hacen 40 minutos de vuelta, es menos de dos horas el circuito, ocho y media estaría terminando y todavía contamos con un poco de luz y la idea es terminar antes de que oscure. Y también jugar un poquito con que no haya sol tan fuerte. Seguramente van a encontrar el servicio de ambulancia, policía de San Juan, ¿también va a participar en esta? No, 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 ambulancia no, te repito, es un circuito muy tranquilo, es un circuito muy tranquilo y están todos los chicos asegurados, nunca nos ha pasado nada, pero cualquier cosita obviamente se lo traslada el chico al centro más cercano, en realidad no, se lo traslada el chico a la clínica donde tenemos convenio por el tema del seguro. Sí está por ahí siempre la comunal dando vuelta por si hay que cortar el tránsito para que puedan cruzar los chicos en la calle, que es el único punto de riesgo, se corta de un lado un cono de un lado de la ruta o del otro lado, cruzan los chicos y después a la vuelta, contamos con el servicio de comunal, pero no es necesario la ambulancia. Santiago seguramente no es la única actividad con la que están trabajando a esta altura del año en la dirección de deportes, ¿no? No, bueno, contamos, ya que lo nombrás, yo te lo iba a decir, ya que me das pie, la verdad que estamos muy contentos por desarrollar la quinta edición de la Copa Río Avia, José Ney, en enero para la dirección de deportes es muy complicado porque se trabaja mucho, tenemos generalmente todo lo que es colonia, que se hizo una semana y cortó, recién hoy estamos terminando con lo que es la entrega de quinta escolares para adultos mayores y discapacidad, se ha desarrollado de manera muy tranquila, muy calma, y bueno, hoy comienza justamente la Copa Río Avia, la quinta edición, que no la íbamos a hacer en principio, después sí, después aumentaron los casos, después frenamos, no sabíamos cuándo arrancaba la liga, y bueno, se tomó la decisión, conjuntamente con el intendente, de llevar a cabo la Copa Río Avia, con todos los cuidados pertinentes, se va a pedir pase sanitario para el público, pues se va a hacer con público, y bueno, hoy comienza la quinta edición, la verdad estamos muy contentos, en cancha de Río Avia, se enfrenta Río Avia y Sportivo de San Parado a las 17 horas, contamos con los cinco equipos históricos de Río Avia, que son Marquesado, Sportivo de Río Avia, el Globo, Punteto y del Bono, y además como invitado tenemos Sportivo de San Parado. Santiago, te digo nuevamente... Nada es 200 pesos, acá me pasan el dato. Sí, qué buen nivel, digo, el torneo, porque tenés un equipo muy competitivo de los que están participando, además con Sportivo preparándose para el torneo de Red Club y todo eso, ¿no? Es un torneo, como decir, es muy competitivo, Sub-23, justamente la idea es darle un poquito de rodaje a los chicos que vienen entrenando, que tienen la posibilidad de sumar minutos salvo el transcurso del año, entonces es Sub-23 con tres excepciones mayores, a Punteto y el Globo se le dan cinco excepciones mayores, porque son planteles más reducidos y son equipos de la B, así que por ahí para no jugar tanto en desventaja, en común acuerdo entre todos, porque esto se hizo una reunión la semana pasada con todos los dirigentes, con todos los años, y todas las pautas las ponemos de común acuerdo, tanto la duración de los tiempos, que son dos tiempos de 35 minutos, que los cambios hasta los 10 minutos sean obligatorios, así pueden ingresar todos los chicos, salvo la final, bueno, son pequeñas modificaciones del reglamento que se hacen en común acuerdo con todos, estamos los árbitros presentes, está la gente de seguridad también presente, se trasladan los equipos, se traslada el traslado que dispone el municipio, se cuenta con seguridad privada, y obviamente para la final sí, también se cuenta con la policía, con adicionales y demás, así que bueno, es una logística importante, pero que ya con el correr de los años, venimos, está un poquito aceitada, y bueno, la verdad que los chicos acá de la dirección de deporte lo tenemos bastante aceitada. Ah, una cosa acá que me están pasando, los menores de 12 años no pagan, siempre y cuando ingresen con un mayor, y la gente con discapacidad ingresa sin abonar con el carnet de discapacidad. La mayoría de los 25 años tampoco pagan. Bien por el apuntador ahí, está atento a todo. El apuntador acá me está pasando unos carteles enormes, me está aplaudiendo, me hace señas. Está bien, hay que aprovecharlo para tirar todo, Santiago, esa es la idea. Claro, esa es la idea, Santiago. Acá me pasan el dato más importante, los apuntadores, que es que todos los recaudados se dividen en partes iguales y se le da a los clubes en efectivo. Esto es importantísimo, porque en realidad es una gran ayuda para los clubes, para afrontar el inicio de los torneos, que es muy difícil, y además de que el municipio los ayuda con camisetas, pelotas y demás, pero bueno, siempre el efectivo para pagarle al técnico, al ayudante de campo, o para pagar los sueldos, es importantísimo. Antiguamente se daba un voucher en materiales deportivos, este año se llevó la decisión, creo que va a ser más conveniente y más útil para cada uno de los clubes, que si se recaudan 10 pesos, esos 10 pesos, no importa quién recaudó más ni menos, se dividen en partes iguales y 6, y la verdad que esto es una gran ayuda porque el municipio se hace cargo de todos los gastos y lo recaudaba a cada uno de los clubes, así que la verdad que estamos muy contentos. Queríamos hacer también este año incorporar dos equipos fuera de Rivadavia y por una cuestión logística de tiempos, porque ya arranca la liga próximamente, no pudimos hacerlo, pero seguramente el año que viene vamos a incorporar más equipos para que no solamente la Copa Rivadavia sea con equipos Rivadavia, sino que sea un mini torneo de iniciación, de preparación, y que cada año, independientemente de la gestión, quién esté, que cada año los equipos de San Juan desean pertenecer a esta Copa Rivadavia, José Neí, que va adquiriendo un prestigio año. Mirá qué importante lo que dijiste, Santiago, de esto que va para los clubes, porque esto además va a incentivar a los hinchas a que vayan, porque voy a apoyar a mi equipo económicamente, tanto que lo necesitan. Tal cual, tal cual. De hecho, en la última reunión que hicimos la semana pasada, cada uno de los dirigentes de común acuerdo, nosotros años anteriores le dábamos 10 entradas a cada club, y en la final le dábamos 20, y de común acuerdo dijeron que este año no iba a haber entradas, que todos los dirigentes iban a pagar la entrada, nos pareció excelente, la verdad que tuvo la iniciativa dirigente del Bono, un oscurito blanco, y todos estuvieron de acuerdo, no hubo ninguna oposición, porque la verdad que es importantísimo, porque es plata que regresa al club, y también nos complica un poco en la entrada, decir que la hinchada que viene, que entrada, que sé que la han dado tal, entonces nos complica un poquito a nosotros, para la gente de taquilla, que lo manejamos nosotros, Amelia tiene que ir batallando con todo eso en la entrada, entonces bueno, la verdad que está bueno que sepan que todos van a pagar, eso es importante, porque es plata que regresa, que regresa al club, es importante anunciar que solamente, solo público visitante, perdón, solo público local, los partidos de fase, y que la final, bueno, sí se va a hacer con ambas parcialidades, cancha confirmar, porque siempre se hizo en la cancha deportiva de San Prado, este año la cancha no está disponible, así que vamos a ver en qué cancha lo hacemos, dependiendo quiénes vayan a la final, así que todavía no lo podemos confirmar, pero sí se van a ver ambas parcialidades en la final. Bueno, muy bien Santiago, muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que van a hacer, tanto para los chicos, para los tan chicos, justamente lo que es la Copa Rivadavia, así que bueno, gracias por el contacto, si bueno, en cualquier momento, o si tienen otra actividad para contarnos, simplemente nos ponemos en contacto y ustedes nos cuentan. Bueno, les agradezco muchísimo, la verdad que invitamos a toda la gente que quiera disfrutar del fútbol, no necesariamente que sean hinchas de estos equipos, sino que quieran apoyar el fútbol y que les guste, es un ámbito muy tranquilo, realmente van muchas familias, que es una de las ideas que se gestionó acá, que las vuelvan las familias a la cancha, así que los invitamos para que puedan presenciar este lindo evento, y bueno, y arrancar este año, esperemos ya sin pandemia, sin restricciones, y realmente hacer lo que nos gusta, que es deporte y especialmente el fútbol, que es nuestra Copa Rivadavia, es el evento que más nos gusta llevar a cabo, y bueno, esperemos que termine de la mejor manera, como ha pasado todo. Un abrazo, Santiago. Muchachos, un abrazo grande. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Santiago de la Torre, justamente director de deporte de la Municipal de Rivadavia, que nos contaba sobre todas las actividades que tienen previstas durante todo esto.